Bienvenidos a un nuevo programa de personajes donde seguimos rescatando esas historias Y esos acontecimientos que han marcado la historia de esos personajes que traemos aquí Hoy en compañía de mi colega Tatiana, ¿cómo estás? Hola Juli, para el día de hoy tenemos un personaje muy especial Y Juli hemos buscado muchos personajes mujeres, ¿cierto? Bastante, Tati Nos hemos topado con la suerte de que sí, en Sonson también las mujeres Han ayudado un poco a la construcción de la cultura, la historia y todo lo que rodea al municipio Para hoy tenemos a esta mujer, Raquel Giraldo Hola, ¿cómo les va? Bienvenida a personajes, qué gusto tenerla aquí con nosotros Y gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes Estamos destapando que... Qué rico, de una vez Pues sí, es cierto, que se sienta en casa, qué bueno ¡Ay! Sí, me sorprendieron, no me imaginé que iba a encontrar esta foto Bueno, les cuento de mi vida Entonces nos cuento un poquito, empecemos por la infancia, qué bueno Yo nací en Medellín, mi papá Gonzalo Giraldo, mi mamá Clara Raquel Escobar, mi hermana Ángela, me lleva un año Y estando yo recién nacidita, nos fuimos a vivir a Cali Esta foto fue en Cali En Cali viví hasta los 12 años Estudié en el Colegio María Auxiliadora Un colegio de religiosas Con unas bases morales maravillosas De disciplinas supremamente estrictas Se basaba toda esa juventud, esa infancia Como en estudiar, jugar Y visitar la familia, los amiguitos Fue muy rico hacer deporte Ahí aprendí a montar en bicicleta Los patines, los juegos que en la generación mía pues se utilizaban Que era, que la chucha, el ponchado, la golosa Pues fue muy rico Entonces aquí estábamos afuera de la casa Y me tomaron esta foto Pero sus raíces son zoneñas, su abuelo Mi papá, mi papá es Gonzalo Giraldo, hijo de Faustino Giraldo Y de Ángela Botero Mi abuelo fue arriero Nació en 1879 Y era uno de esos que trabajaban como transportadores Desde esas mercancías que llegaban al Pacífico Desde los Estados Unidos, de Europa Como este país era básicamente agrícola Entonces lo que eran esos adornos Esos productos que no se conseguían acá Él transportaba todo eso Era como en grande Se unía con otros arrieros También participó en la electrificación de Sonzón Me decía mi papá que él coordinó Todos esos, el cableado A cuánta distancia los animales Porque si se caía el lunes Se venía todo ese viaje Que participó en todo eso También como que fue concejal Eso me contaron Entonces, sí Y tuvieron 20 hijos Los 20 hijos se criaron acá Entonces Por eso fue una familia Como de con sus raíces son zoneñas Ya actualmente Solamente están los primos Otros tíos están en Medellín En Bogotá Primos en Cali Ya la familia está más dispersa Pero esa es la raíz Miremos qué recuerdos hay en el baúl Qué más me van a traer de sorpresa Este perrito negrito Fue la primera mascota Y hermoso Y era muy bravo Pero sí Yo lo cargaba Y hermoso Aparte de esas raíces Que nos contaba Y digamos Usted pasó como por varias ciudades ¿Cierto? También tuvo la posibilidad De estar como cerca al campo Pues obviamente Como con los animales Pero como De estar en ese contacto Como con la naturaleza Con ese ambiente natural Y animalitos O a pesar de que estaba Como por varias ciudades Pues nosotros en Cali Íbamos mucho a Pansi El río Pansi Y a una finca de unos primos Entonces Era Íbamos al río Nos bañábamos allá Pues muy rico Ese era como el contacto Y muy seguido Veníamos a Sonzón Nosotros Medellín Sonzón Era como algo Sagrado Esta foto Aprendiendo a montar En bicicleta Inclusive hay una anécdota Yo estaba aprendiendo a montar Y resulta que no sabía frenar Y con el manubre Un poquito Chonchita Y resulta que yo iba Muy entretenida Íbamos todos montando En bicicleta Mi papá Mi mamá Mi hermana y yo Y apareció un señor Con una carreta Llena de limones Y él venía Y yo le decía Córrese Córrese Y el señor no me entendía Y me fui contra la carreta Y eso volaron limones Por todo lado Y yo ya me bajé A la bicicleta Y dije ¿Por qué no se corre? Espectacular Naranjadita Mi hermana tenía otra Creo que era rojita Y en esa cuadra Y en esa cuadra Era todos los días Montar en bicicleta Esa era la vida De nosotros En el colegio Las monjitas Son muy activas En todo eso Uno tiene que hacer Danzas El canto Todas las actividades Aquí bailando la cumbia Y pueden ver Esos dos Me gusta mucho El baile Siempre me ha gustado Aquí estamos en Sonzón En la casa de los primos Esa es mi hermana Y son las dos Mascotitas Que habían en ese momento Entonces cárguenlos Y honjolélos Y mi hermana y yo Siempre fuimos Supremamente unidas La mejor amiga mía De toda la vida Fue mi hermana Entonces para todo En el colegio Salíamos juntas Al descanso En todos los paseos Éramos uña y mujer Y como vivíamos en Cali Nos bruceábamos mucho Entonces éramos muy morenitas Imaginen Morenitas Pero sí Entonces monita Monita morenita Entonces era muy charrita Y por eso A veces me pedían Como de mascotas Y de los grupos superiores En el colegio Porque la monita Es charrita Entonces ahí me ponían Aquí participé En Sí, ahí pueden ver En el pesebre en vivo Que necesitaban Una virgencita Y me encanta participar Muy chévere Este era un amiguito Así de la infancia Todos Me acuerdo Mi hermana Es el angelito Que está detrás Un recuerdo muy lindo Una infancia Muy productiva Porque hasta en el coro Estuvo En el coro Cantar me encantaba Felices Y eso era Lo que más me gustaba También estuve en la tuna Tocando guitarra Para la guitarra Así muy malita Pésima Porque yo nunca asociaba Cuál era la nota Que seguía Entonces yo tenía Tenía que mirar al otro Que ella cambiaba Entonces yo cambiaba Y tocábamos en las misas Los martes Que eran las misas En Mariosa y Laura Siempre los martes En la misa Entonces allá Éramos un grupito Por ahí de seis Tocando Pero en los cuadernitos Se aparecían las notas Entonces ahí sí podía Pero cantar sí me encantaba Pues en esas épocas Aquí en la tuna Y pueden ver Copiando Yo creo que le estoy mirando Las notas al otro Y sí súper rico Una época muy chévere La vida de nosotros Era eso Hacer como Como entretenernos Muy sana La vida de la infancia Fue muy sana Muy sana Gracias a Dios Con pues Con una educación Muy bonita En la familia Y en el colegio Espectacular Una hermana Muy contemporánea Un año Nos llevamos un año Y dos días Entonces inclusive Ella cumple Años Dos días antes Entonces hasta los cumpleaños Juntas Todo Para las dos ahí mismo La tortita para las dos Sí Aprovechaba Pero muy rico Muy chévere Una buena nadadora Me encantaba la natación En eso sí me iba muy bien Y Súper bien Concursaba Y me iba bien Por ejemplo Aquí estamos en un club Que se llama Yanaconas en Cali Y en ese club Entre los rífaban almuerzos Y nos sentábamos a almorzar Porque yo ganaba Y me iba muy bien Mi hermana sí era muy malita Para la natación Entonces Bueno Para la natación no Pero ella Para el atletismo Sí era muy buena Y yo para el atletismo Pésima Entonces ella quedaba De primera Le iba muy bien en eso A mí me iba bien en la natación Me encantaba Muy rico Luego de terminar en Cali Parte de la formación Regresa a Medellín A terminar el bachillerato Sí A partir del tercero bachillerato Entonces Empecé Hice Como Es un calendario distinto Que el A y el B Entonces llegué Llegamos a vivir En Vigado A estudiar en Sabaneta En el colegio del Carmelo Inclusive es muy simpático Porque cuando llegamos A pedir el cupo Entonces bueno Trin Nosotros venimos de Cali Trin Cuando ¿Quiénes son? Entonces Nombres, apellidos Y la hermana Que nos estaba entrevistando Entonces dijo Giraldo Y ustedes son Giraldo ¿De dónde? Entonces mi papá le dijo Ah, yo soy de Sonzón Y su familia ¿Y quién era su papá? Ah, que ¿Cómo así? Que ellas son nietas de Don Tino Entonces Pues coincidió Que una monjita Allá en Sabaneta Pues los sonzoneños Están en toda parte Ya, ahí pueden ver Aquí me gradué En el colegio Del Carmelo Y Y Digamos que me gustó Siempre mucho el estudio Yo era muy dedicada A la matemática Me encantaban El colegio tenía Énfasis En En Ciencias Y en el ICFES Fue el mejor ICFES Pues del salón Entonces Fue algo muy emocionante Gracias a Dios Que era como empezar Como con pie derecho De pronto se abrían puertas Y aquí Y aquí fue ese momento Acá ya no está Tan morena Como en Cali Aquí ya había Blanqueado un poquito Aquí fue simplemente Un estudio De un señor De un señor Que A ver Nosotros A veces Trabajábamos Con una tía Que hacía banquetes Entonces nosotros Íbamos a De meseras Y resulta que El fotógrafo De la fiesta Me dijo que Si me podía Hacer un estudio Entonces yo fui Y allá me maquillaron Y me peinaron Y que el arete Y el sombrero Y la cosa Lo más de chévere Y quedó ese recuerdo Porque en esa época Se utilizaba mucho Esto como que Las personas Se hacían estudios Pero a mí nunca Se me había pasado Por la mente Y me hicieron el estudio Entonces yo le dije Yo me lo dejo hacer Pero si se lo hace También a mi hermana Y también se lo hicieron A ella y las dos Allá con sombreros Fue muy chévere De visita en Sonzón De visita en Sonzón Maravilloso Los caballos Es espectacular Este primo Se llama Fabi Van Que el Hijo de Elena Un primo Muy Muy allegado a mí Era Nos atendía Mi hermana Es la que está atrás Nos llegábamos Nos atendían Salíamos a montar A caballo Por todo Sonzón Pero nosotros Era la plenitud Tan bella Personaje de Sonzón Con otro gran personaje Y con Celina Hermosa La cocoa Súper linda Ahí pueden ver Espectacular ¿Eso fue en unas fiestas? ¿Eso fue en qué contexto Esa foto? En una fiesta del maíz Aquí vinimos Y Celina como Lo típico Era que ella le decía A todos Que eran novios de ella Entonces decía Que mi papá Había sido novio de ella Entonces Toda linda Entonces Ay yo necesito Una linterna Y no perdíamos La oportunidad De saludar a Celina Muy bella Recuerda a ese hombre Maravilloso Hay corte De la mano Sí, total Bueno Resulta que Yo me presenté A la Universidad de Antioquia A odontología Efectivamente Estaba ya En el segundo semestre En la facultad Feliz Dichosa Pues yo quería La odontología Ante todo Desde pequeño Desde Sí Como que en el bachillerato Me empecé Como a orientar Inclusive Le dije a mi hermana Que estudiara También en odontología Para que estuviéramos Juntas Y nos apoyáramos Inclusive Pues también Estaba en odontología Y de repente Como que Cuidado con el Y había como algo En la carretera Y el carro Estaba lloviendo El carro giró Nos chocamos Contra un garaje Nos chocamos Contra un poste De la luz Yo estaba atrás En el lado derecho Y me capturé el húmero Y me quedó La mano nueva Por fuera Entonces como que Esa primaria Me cogió Entonces me entró La energía Salió por el pie El carro Se quedó vuelto Nada El carro Pérdida total Y un chatarrerío E íbamos Mi hermana Otra amiga Y yo Atrás Y las tres Nos fracturamos la pelvis Porque quedamos Sentadas en nada Como que el carro Se quemó Algo así Yo quedé inconsciente Gracias a Dios Porque Yo hubiera recordado eso Mejor dicho Estaría en un maricón La cosa fue que A mi hermana Los taxistas Empezaron a ayudar Después de todo Los taxistas paraban Y ayudaban Sacaron a mi hermana Sacaron a A mi amiga El que iba conduciendo Quedó bien El otro iba adelante También quedó bien Y yo quedé No, no la saquen Porque ella está muerta Entonces yo quedé Como ahí agachada Y como que En cualquier momento Como que me movía algo Entonces mi hermana dijo No, ella está viva Y me sacaron Mi hermana Las tres Pues la pelvis ¿Cierto? Me sacaron Pero inconsciente Pero Inconsciente De no tener la memoria Pero hablaba Y tal cosa Nos llevaron a la clínica Nos llevaron A las dos Como separadas Por un Por un Teloncito Y que yo gritaba Y yo decía Nos vamos a accidentar Nos vamos a accidentar Entonces Le dijeron Vea Llamaron a mi hermana Y le dijeron Vea Llegó Nos vamos a accidentar Boa Ya nos accidentamos Entonces Bueno Pero como en shock Porque como me quemé Y hubo fracturas Y como el impacto Estuve en shock Después ya me llevaron A la clínica De Medellín Pasaban los días Pero yo quedé Muy mal Porque yo me fracturé El húmero Me fracturé Tres costillas Me tuve Tres fracturas De pelvis Me cogieron 28 puntos En la cabeza Me quemé La mano Me quemé La cadera Me quemé El pie Entonces Yo me acuerdo Como de momenticos Me acuerdo Que llegaba Visita Y se sentaban Y ella que le pasó Entonces decía Ay que se quemó Y yo miraba Yo no tenía idea Como de la gravedad De nada Como me fracturé La pelvis Entonces me pasaron Por acá un pin Y subía una polea Y unos kilos Así estuve Como 32 días Inclusive llegó una vez Alguien a hacerme visita Y usted no se cansa Mucho en esa posición Así Yo le dije Pero yo que hago Sí pero que hago Y entonces Y me bañaban Inclusive Entonces aquí La ventana Y por allá El cortejeri Y yo decía Por Dios Que me está viendo Aquí en la bañada Bueno La cosa fue que Que pues la mano Se me quemó Como a la semana Mi hermana Salió como a las dos semanas También de la clínica Porque ella tuvo fracturas Pero quedó Quedó con un caminadorcito Y se recuperó rapidito Entonces ella fue la que me hizo Las vueltas De cancelar el semestre Entonces ya salí yo De la clínica Estuve un mes En silla de ruedas Por lo de la pelvis Como recuperándome De todo eso Me tuvieron que hacer De todo La mano Totalmente Inhabilitada Pero entonces yo decía Yo quiero estudiar Odontología Y yo no quiero nada más Entonces yo como Que hago Entonces me guardaron El cupo Y volví a ingresar Entonces conocí A este médico Que es un ángel Que mi hijo me mandó Y entonces me decían No, no hay más que hacer Inclusive con la quemadura Me iban a amputar Desde acá Recién el accidente Y otro cirujano clásico Dijo No, llevémosla a la clínica Y yo veo Que le recupero de la mano Entonces llegó Él tuvo que amputar Y quitar tejido Y la mano era inerte Totalmente Cuando ya Ya la mano inerte Pero entonces Me hablaron mucho De este médico Que es una eminencia En cirugía plástica Entonces yo lo busqué Inclusive fue un día Como a las 7 de la noche Y fui a la cita con él Y él me dijo No, hay mucho que hacer Y yo le pongo su mano activa Que funcione Y yo salir Plena Yo no podía creerlo Jaime León Restrepo Espinal Fue jefe de cirugía plástica Trabajó en el San Vicente Profesor en la facultad de medicina La de Antioquia Trabajando en varios consultorios Viajaba a Francia Entonces él empezó a retomar Pues mi caso Y me tomaba las fotos Y fuimos como con ese proceso Entonces la idea Yo decía La meta mía era Primero Aprender a ser zurda Porque cuando uno es diestro La izquierda Uno no la utiliza para nada Entonces desde que me accidenté Y ya estaba en la clínica Me tenía que lavar los dientes Y peinar Y me ponía aretas Y me quería Pero uno es Totalmente inútil La mano Entonces empecé A escribir con la izquierda Inclusive Por ejemplo Como A tratar de hacer todo Con la izquierda Ponerme un botón Con la izquierda A habilitarle En todo lo que pudiera Inclusive cocinando Y seguir con ese hábito Yo cojo un huevo Y lo parto con la izquierda Y lo echo Y lo revuelvo Y me lo como con la izquierda Pues aprendí Que ese era como el objetivo ¿Cierto? Y después ya habilitar la mano Que se sanara Y después que me siguiera Haciendo útil la mano Entonces fueron muchas cirugías Fueron como más de 30 En la facultad Como habían paros Entonces en la Universidad de Antioquia Los paros A mí no me preocupaba Porque cada paro que había Era la oportunidad De hacerme cirugías Entonces Hay paro No hay problema Además el ambiente En la Universidad de Antioquia Es muy rico Entonces no había problema Si se demoraba mala carrera Y el doctor era una disponibilidad hermosa Supremamente ocupado Y siempre tenía un espacio conmigo Los profesores supremamente queridos Ellos eran pendientes Pendientes como por dos razones Como por desconfianza De que si yo iba a poder O de cómo lo hacía Porque les daba mucha curiosidad Entonces a veces Incluso una vez Un profesor se me acercó Y me dijo Yo estuve mirándola Cuando estaba en la práctica clínica No, muy bien La felicito Y yo ni cuenta me daba Yo estaba entretenida Practicaba mucho Practicaba mucho las cosas En una oportunidad Hacíamos un encerado Quitábamos el dientecito Y se reproducía el dientecito en cera Entonces yo llegaba a mi casa Y para mí eso era devoción Y me gustaba mucho Porque es que para mí Eso era como la manera De superarme personalmente Yo no pensaba En otras cosas Sino como en lograrlo En recuperar Lo hacía con la izquierda Con la izquierda Y lo hacía Y lo presentaba muy bien Entonces cuando llegó el momento Me dijo el profesor Veado Usted le fue muy bien Está excelente el trabajo Pero los que van a habilitar Esa materia Van a haber unas sesiones Yo quiero que usted venga Y yo la quiero Sentar a mi lado y verla Y yo entiendo esa situación Y me senté al lado de él Y todas las veces Y me vio a trabajar Y me dijo Sí, muy bien Porque también creían Que de pronto era mi hermana La que me hacía los trabajos En la casa Y mi hermana pues para nada Ella me apoyó mucho Emocionalmente Pero no se iba a poner A hacer trabajos ajenos Y este doctor hermoso Aquí entonces El día de mi grado Yo la invité Y aquí llegó En mi abrazo Vamos a una pausa Y ya regresamos Continuamos aquí en personajes Con la doctora Raquel Giraldo A quien seguimos sorprendiendo Con muchos regalos Un artista Bueno Resulta que empezando En la facultad Hubo Hubo como una actividad De que Que los rostros Que quieran hacer En cerámica Como lo quieran Entonces muchos Lo hacían como decir Plano Y hacían en relieve O algo así Y yo quise hacer esto Entonces yo le puse Es que que el flaco Como Gandhi Yo no sé ¿Cierto? Y Calvo No sé por qué me dio por Calvo Porque muchos Todos les hacían pelo Bueno Yo lo hice así Y Y lo mandé A que me lo Cocinaran Entonces hice así ¿Támesis? ¿Qué le recuerda a Támesis? En Támesis Estuve haciendo el rural Espectacular Un pueblo maravilloso Un municipio hermoso Un clima rico Entonces en Támesis Fui y me inscribí En clases En la Casa de la Cultura El profesor Carlos Mario Entonces súper chévere Era una mente rico Me dijo Estoy haciendo madera Entonces aprendí a tallar madera Hice inclusive un letrero Que decía Odontología grande Que aquí lo tuve también En el consultorio Otro letrerito Raquel Giraldo Odontóloga Papel maché Entonces él me enseñó A hacer unos pecheros El aluminio repujado Que se llama El arte ruso También a mí me encantan Las manualidades Y era la manera De entretenerme Porque está uno Lejos de la casa Y a veces llega Un poquito de nostalgia Entonces tiene uno Que tener la mente Entretenida Y también siempre estar Ocupado en cosas Que valgan la pena Luego de Támesis Pasaron otras cosas Pero esta foto Simboliza más que todo La llegada a Sonzón Pero quisiéramos saber Cómo fue Como ese recorrido Para llegar acá Al municipio Y que se quedara Bueno Cuando ya salí Del rural Entonces llegué A Medellín Estuve inclusive Veinte días En Frontino Si me podés Reemplazar Me faltan Veinte días Nomás Lo que pasa Es que mi novio Vino A visitarme un día Y lo secuestraron Entonces ya salió libre Y yo estoy muy traumatizada Pero tengo que cumplir Con ese tiempo Y un amigo Deontólogo me dijo No hágale Venga yo la acompaño Y vamos Fue a Frontino Fue como un riesgo Pero una experiencia También muy chévere Era como tratar De coger experiencia Y la aventura También muy rico Bueno llegué Volví a mi casa En Envigado Trabajé en Envigado Iba a la unión Dos veces por semana Los domingos Y los jueves Trabajaba también Con mi hermana En el centro Pero entonces En un momento Mi papá me dijo ¿Por qué no mandas Una hoja de vida Sonzón? Y ay que rico Sí Se mandó la hoja de vida Resultó que Sí Que para el Centro de Salud De Buenos Aires Fue una época Espectacular Porque era un grupo De trabajo delicioso Con Nini Con Jorge Ríos Norma Pues era Era un grupo Delicioso El ambiente de trabajo Diana El doctor Suárez Llegó después Nos tomamos el tintico Todos juntos Compartíamos Era como un ambiente Rico Era De compartir Era un ambiente Que parecía una finquita Y pueden ver Una delicia Se hizo una práctica Muy chévere Fuera de eso Hacíamos las brigadas Fuimos a Casi todas las veredas De Sonzón Se aprendió Se aprendió enormemente Se aprendió De la vida en el campo De lo que es Trabajar ante La adversidad De montar La silla Y trabajar Contra el tiempo De llegar a las comunidades Que fueran muy alejadas Por ejemplo Fuimos a Río Verde De los Montes De los Henaos En una oportunidad Íbamos Para Río Verde De los Henaos Íbamos en las mulas Un campesino Iba adelante Y empezó a llover Y él arrancó Una hoja Grande Con un tallo Y me dijo No, mire Y quedaba como de paraguas Y yo Ay, ¿qué es esto Tan maravilloso? Entonces, bueno Resulta que Ya dejó de llover Ya salí de la hoja Más adelante Habían Por allá En medio del camino Porque fue mucho rato Es mucho rato Es mula Dos piedras Que se encontraban así Y por acá Era como un voladero Y yo ¿Qué hago? Yo en mula Yo no dejemos Que la mula La mula brincaba Y me tumbó Y me caí Y dos compañeros Que venían detrás Se bajaron De verme caer Se asustaron Y se bajaron Y yo arranqué Detrás de la mula Persiguiéndola Porque yo me tenía Que volver a montar Porque el camino Era largo, ¿cierto? Fue muy largo Y nos cogió la noche Y todas las mulitas Como que echaron Como para la escuela Para donde íbamos Y la mía fue echando Como para otro potrero Entonces me perdí Entonces estaba negro Oscuro Raquel Y yo Yo aquí estoy Pero Vengan por mí Yo no sé dónde estoy Entonces no Espérense Entonces ya Fueron por mí Y me rescataron Y me rescataron Y llegamos Y era por ejemplo Una semana También en la danta Fueron todas las experiencias Y ya cómo decide Independizarse Y ya tomar como control De su carrera De su oficio Bueno, yo estuve En el centro de salud De Buenos Aires Año y ocho meses Después ya Cuando lo cerraron Porque ya le iban a cambiar Pues la modalidad Pasear al hospital Pero llevaba como Un mes larguito No sé Dos meses Y llegó otra odontóloga Que tenía Más influencia administrativa Y entonces Yo quedé Ya Me dijeron Listo Entonces yo dije No, yo quiero Seguir en Sonson Entonces Hice la conexión Para el consultorio De cafeteros Ahí en el edificio Del café Mientras me lo entregaban Estuve en la balvanera El doctor Gemerruz Me ofreció el espacio Estuve allá Muy chévere Y entonces En el consultorio De cafeteros Con doña Silvia Villegas Don Luis Alfonso Fueron como Me tendieron la mano Y me lo alquilaron Casi 12 años Fue muy rico Porque ya la parte Clínica La seguí haciendo En la parte que ya conocía La comunidad Que me ha acogido El espacio donde ya Me había desenvuelto Muy rico Ustedes son llenos De sorpresas Ay Resulta que Que nosotros Como Esto es en papel maché Entonces cuando ya Empecé con Carlos Maggio Ya llevamos 15 años Compartiendo Entonces Ya yo estaba viviendo Sola Y había que decorar La casa Entonces yo le dije No, yo sé hacer unas cosas Vamos a hacer Cositas Y nos pusimos Por ejemplo Esto es como Un sentido de una mano Entonces como que Me refleja un poquito Como la idea Como el laberinto De mi mano Reconstruirlo Inclusive estaba en un invierno Incluso estaba en un invierno Muy grande Casi que no se seca Nosotros pintándolo Entonces si necesitábamos espejos Entonces por ejemplo Hagamos espejos Hicimos ese espejo Los cuadritos Hagamos cuadros Un perchero Hagámoslo Y nos quedábamos Hasta tarde Como decir Dos de la mañana Haciendo manualidades Y Calamaro me decía Y a qué horas hay que entregar esto Pues Y yo le decía No, no hay No hay afán Pero uno Entonces terminémoslo pues Y seguíamos Nos Seguíamos como encarretados Haciendo más cositas Esto es parte como de lo que aprendí Gracias a Carlos Mario El profesor de Támesis Que me enseñó Pero más que las manualidades Es como la unión en pareja Y ese apoyo ¿Cómo ha sido el apoyo Que usted ha recibido Por parte Desde hace 15 años Que están juntos? Total Total Nosotros Hemos compartido mucho Ha sido delicioso Ha sido mi compañero Mi polo a tierra Porque yo soy muy acelerada Entonces a veces me Me dice No, esta decisión pare Y mire esto Me hace ver Me ha hecho Abrir los ojos a muchas cosas Me acompaña Me siento muy segura con él Lo quiero pues enormemente La familia de él es hermosa Es grande Entonces por él Pues El par de suegros hermosos Que ya faltó Don Gerardo Como 20 sobrinos Tiene 20 sobrinos Que ya son sobrinos míos Me dicen tía Y son mis sobrinos del alma Y como 6 hermanos Que están ahora vivos Que son adorados Entonces Y con los Con las parejas de ellos Entonces es una familia Muy unida Inclusive aquí estuvimos En una fiesta hace poquito Y la familia Y es mi familia Prácticamente Yo tengo un sobrino El hijo de mi hermana Por parte de mí Pues De sangre Pero todos ellos Ya Ya son también Mi sangre Entonces Hemos compartido Muy rico Y que Dios lo bendiga Por esa compañía Tan hermosa Porque Porque gracias a él Gracias a Dios Que me lo puso En el camino Van llegando las cosas Cuando son Como este regalo Está muy maravilloso Niño Dios Y Reyes Y cumpleaños Y todo junto Hermoso Bueno entonces Mi sobrino Juan José Eso es lo más hermoso Del mundo Eso es Un niño muy lindo Y en el colegio Le dijeron que necesitaba Una foto de la familia Y la familia Somos nosotros No podía faltar Sky Que Sky Llegó cuando tenía Cinco meses De nacidita Llegó esa orejona Y ya llevamos Diez años con ella La acompañé en todo Mi papá Mi mamá Mi hermana Carlos Mario Que Entonces por ejemplo Sky Significada Cielo ¿Cierto? Entonces yo a Canomaro También le digo cielo Porque es mi otro cielo Y el niño Juan José Le dice cielo A Canomario Le dice cielo Mira Y sí Él es mi cielo Espectacular Esta es mi familia Estos son mis Mis amores Y los amo Y mi primo Luis Ernesto Me dijo Le tengo un regalo Y mire la hermosura Esto es una hermosura Y es igualito ¿Por qué le daría eso Juli? Cierto Amante a los animales Tal parece Y yo en el punto Porque mejor dicho Y mi sobrino dice Este es el adorno más bonito Que en la casa Esto es una belleza ¿Por la que es santo ese amor Por los animales Por los perritos Que ayuda a muchas personas Cuando están en Su perrito enfermo En diferentes situaciones adversas Con sus mascotas Pues yo trato Ya fue muy tarde Ya estaba muy malito Yo quiero mucho Los animales Los animales Básicamente Lo que hagan por ellos Y ellos Ellos enseñan muchas cosas Ellos Para mí Cuando yo estoy estresada O algo Llego Y ella es la paz Ella Buena actitud Entonces el ser humano A veces Si refleja todo eso Entiende a los animales Si aprende Todo lo que ellos Nos quieren enseñar Es una maravilla Yo le doy gracias a Dios Por haberme dado Ese ejemplo De tener un animalito Esa oportunidad El animalito que tuvimos En Cali Que lo amamos Y Skye Que hasta los últimos días Espero compartir con ella Y quererla bastante No, Juli La pregunta más difícil Que para esa cincenita Guión ¿Y usted se la envió? No Ah, de pronto Pero ella le fluye Todo ha sido muy bueno Muy fluidito ¿Por qué querer a Sonson A su comunidad Y por ende A sus mascotas? Sonson Yo adoro a Sonson Para mí es el pueblo De toda mi familia La comunidad que me ha acogido Porque Porque de todas maneras Mire que Que llega uno Muy Inexperto Como de la vida Yo me lancé a Sonson Pero Pero aquí La gente Yo siento el cariño De los sonsoneños Los quiero mucho Los valoro Al campesino Hay que respetarlo Hay que quererlo Hay que apoyarlo Todas las personas Merecemos respeto Que nos tratemos Por igual Sin diferencia Nadie es más que nadie Todos somos Totalmente iguales Y lo que podamos aportarnos A mí no me gusta Que tengan temores Yo trato Inclusive Cuando estoy atendiendo Yo canto Y yo les digo Yo canto muy feo Pero es para que se desestresen Y que me tengan confianza Y mil gracias por abrirme las puertas Porque de Sonson Aquí Aquí tengo mi espacio Y donde uno tenga Su familia Su espacio Y su corazón Si es verdad Si es verdad que uno Parece que viene A los viejos sitios De donde amó la vida Cierto Como dice la canción Si Esa es la idea Yo aquí A mí no me interesa Viajar a ninguna parte Yo soy feliz acá Para mí Para mí la dicha Es salir a caminar Ver los paisajes Estar tranquila Esa es mi vida Muchas gracias Por querer hacer parte De personajes Y por Indudablemente Ha marcado la historia Del municipio Cierto Ahora las personas Que nos ven a través del programa Entienden que Detrás de la doctora Raquel Que presta un servicio Una vocación Pues hay un ser humano Mágico Que sigue dando Lo mejor de sí Muchas gracias Por abrirnos su corazón Gracias Mil gracias Dios les pague Y gracias a Dios Por todos los días Maravillosos que nos dan Y disfrutemos esta vida Que es Que es solamente una Y hay que gozarla Cierto Mil gracias Dios los bendiga Gracias